El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay visitó a Artigas este miércoles. Junto al intendente recorrió la ciudad y en rueda de prensa saludó al nuevo jefe comunal. La verdad que para el departamento de Artigas es una jornada muy importante, ya que no siempre tenemos una grata visita como el encargado de negocios de un país tan importante como Estados Unidos y hoy lo tenemos acá en el departamento de Artigas. Quiero agradecerle al intendente por ser nuestro anfitrión. Yo sé que él recientemente, hace poco tomó su cargo y tiene mucho trabajo, muchas ideas. Y es un honor que él está brindando tanto tiempo para nosotros. Le deseo todo, mucho éxito en su trabajo. También agradecer al equipo de la Embajada que llegó ayer, y Rubén Corlando que lleva más de 25 años con la Embajada, Tiffany Miller, nuestro atajé cultural y todo el equipo de la Embajada. Bueno, para empezar, me enteré ayer que ha fallecido el señor Luis Murillo, que fue un buen amigo de la Embajada, y lo vamos a extrañar mucho. Entonces, quiero ofrecer mis condolencias a su familia. Nuestra gente aquí en Artigas incluye, además de reunirnos con el intendente, visitar la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, que tengo entendido que es famoso por su grupo musical, que ha ganado varios premios. Reunirnos con gente de varias partes del departamento, aprender sobre la base de la economía de Artigas, y generalmente conocer una parte de Uruguay que es muy interesante y que siempre me ha llamado la atención, pero no pude venir antes. Entonces, quiero destacar una cosa más, porque tenemos muchos programas con jóvenes a través de Uruguay, y aquí en Artigas tenemos varios alumnos de nuestros programas. Hay jóvenes embajadores, hay jóvenes corresponsales, y el programa SUSI para estudiantes universitarios. Todos estos intercambios, los estudiantes han viajado a Estados Unidos, han vuelto aquí, han hecho proyectos en el departamento, y para mí es un gran orgullo trabajar con los estudiantes de Artigas. Bueno, voy a dejar de hablar tanto, y quiero mencionar nada más que la Embajada tuvo el honor de donar equipos para el Sistema Nacional de Emergencia que fueron usados en las inundaciones, y que ayudó a varias personas en esta situación tan grave que pasó.